Podrías estar, sin saberlo, perjudicando la salud de tu gato todos los días. Hoy, descubrirás 16 hábitos comunes que pueden estar dañando a tu felino silenciosamente. Sigue viendo para asegurarte de que tu amigo felino viva una vida larga y saludable. 1. Alimentar en exceso. Todos queremos que nuestro gato esté feliz y satisfecho, pero sobrealimentarlos es uno de los errores más comunes y peligrosos que podemos cometer. La sobrealimentación lleva a la obesidad y con ella vienen problemas como diabetes, enfermedades cardíacas y un menor tiempo de vida. En lugar de medir el amor en la cantidad de comida que le das, miden calidad y porciones adecuadas. Un gato bien alimentado es un gato sano y lleno de energía. Y lo mejor es que con cada porción correcta, estás ayudando a que tu gato viva una vida más larga y feliz. 2. Solo alimentar con comida seca. Si los gatos pudieran elegir, preferirían obtener la mayor parte de su hidratación de los alimentos, como lo hacían sus ancestros en la naturaleza. Sin embargo, muchos gatos domésticos reciben solo comida seca, lo que no es suficiente para cubrir sus necesidades de hidratación. Esta falta de agua en su dieta puede estresar sus riñones, con el riesgo de generar problemas renales a largo plazo. Incluir comida húmeda en su alimentación es una forma fácil de mantenerlos hidratados y apoyar su salud renal. Recuerda, lo que parece un pequeño detalle puede tener un gran impacto en su bienestar. 3. Ruidos fuertes y estresantes. Imagina que estás en casa, relajado, y de repente algo tan simple como una puerta que se cierra de golpe o el sonido de un electrodoméstico estalla en tus oídos. Para los gatos, que tienen una audición extremadamente sensible, esos ruidos fuertes pueden ser mucho más que una molestia, pueden causarles estrés crónico. Con el tiempo, ese estrés puede debilitar su sistema inmunológico y generar problemas de comportamiento. Crear un ambiente tranquilo en casa es una forma de cuidar su bienestar, asegurándote de que tu gato siempre sienta que está en un lugar seguro y protegido. 4. Plantas tóxicas en casa. ¿Quién no ama tener plantas en casa? Aportan vida, color y frescura a cualquier espacio. Pero, para tu gato, algunas plantas comunes como los lirios o las palmas de sagú pueden ser mortales. Con solo masticar una hoja o incluso al inhalar el polen, tu felino podría sufrir daño renal irreversible u ocasionar un desenlace fatal. El hogar debe ser un lugar seguro para tu gato, así que revisa las plantas que tienes y opta por opciones seguras. Cambiar unas pocas macetas puede ser la diferencia entre un ambiente bonito y uno peligroso para tu compañero de vida. 5. Suponer que los gatos de interior están a salvo de parásitos. Es fácil pensar que un gato que nunca sale de casa está completamente a salvo de los peligros del exterior, pero la realidad es muy diferente. Incluso los gatos de interior pueden estar expuestos a parásitos como pulgas o ácaros que entran en casa a través de nuestras ropas o de otros animales. Estos pequeños intrusos pueden causar desde molestias leves hasta enfermedades graves. La mejor forma de proteger a tu gato es aplicar tratamientos antiparasitarios de forma regular, incluso si nunca pisa la calle. Tu hogar es su refugio, asegúrate de que sea también su escudo de protección. 6. Alimentos humanos peligrosos. Compartir un pedazo de nuestra comida con el gato parece inofensivo, pero algunos alimentos que son completamente seguros para nosotros pueden ser veneno para ellos. El ajo, la cebolla, el chocolate o incluso las uvas y pasas pueden causar desde problemas digestivos hasta insuficiencia renal en nuestros felinos. Así que la próxima vez que tu gato te mire con esos ojitos mientras comes, recuerda que la mejor manera de demostrarle amor es dándole alimentos seguros y diseñados específicamente para él. Porque lo que parece un pequeño regalo puede convertirse en un gran problema. 7. Recipientes de plástico para la comida. Tu gato come de ese plato todos los días, pero ¿sabías que los recipientes de plástico pueden esconder una trampa invisible? Con el tiempo, los platos de plástico acumulan micro rasguños que son imposibles de limpiar completamente. En esos pequeños surcos, las bacterias encuentran el lugar perfecto para multiplicarse, poniendo en riesgo la salud de tu gato. Un simple cambio a recipientes de acero inoxidable o cerámica no solo es más higiénico, sino que también le das a tu gato una mayor seguridad en cada comida. A veces, las mejoras más pequeñas marcan la diferencia más grande. 8. Aceites esenciales tóxicos. Imagina que estás creando un ambiente relajante en casa con velas aromáticas o difusores, pero lo que no sabes es que algunos de esos aceites esenciales, como el de menta o el árbol de té, pueden ser un enemigo invisible para tu gato. Al inhalarlos, pueden causarle problemas respiratorios y, en casos extremos, daño hepático. Los gatos tienen un sistema metabólico muy diferente al nuestro, por lo que lo que es seguro para nosotros, no siempre lo es para ellos. Así que, la próxima vez que quieras aromatizar tu hogar, opta por aceites seguros para felinos, como el romero o la madera de cedro, y asegúrate de que tu gato esté siempre a salvo. 9. Dejarles dormir todo el día. ¿Sabías que tu gato, aunque pasa gran parte del día durmiendo, es un cazador nato? En la naturaleza, su rutina incluye largos periodos de descanso, seguidos por explosiones de energía mientras cazan. Si permitimos que nuestro gato doméstico duerma todo el día sin ningún tipo de estimulación, no solo estamos ignorando su naturaleza, sino que estamos contribuyendo a su aburrimiento y potencial obesidad. Convierte su día en una pequeña aventura, esconde su comida, usa juguetes interactivos o dedícale unos minutos a jugar. Mantenerlo activo no solo previene problemas de salud, sino que también fortalece su bienestar mental. 10. Huesos cocidos. A veces, lo que consideramos un premio o un mimo puede ser una trampa mortal para nuestro gato. Imagínate darle un hueso cocido, sin saber que podría astillarse en su boca. Lo que comienza como un bocado sabroso puede terminar en una emergencia veterinaria, con fragmentos afilados causando cortes internos o bloqueos en su sistema digestivo. Por más que amemos consentirlos, hay maneras más seguras de hacerlo. Las golosinas diseñadas específicamente para gatos no solo son más seguras, sino que también evitarán que pases por el susto de ver a tu compañero felino en peligro. 11. Productos de limpieza agresivos. Piensa en tu hogar como el santuario de tu gato. Un lugar seguro, donde explora cada rincón, camina descalzo y, por supuesto, se limpia a sí mismo. Pero, ¿qué pasa cuando esos productos de limpieza que usamos contienen químicos agresivos? Sin que lo notes, tu gato está absorbiendo esos residuos al lamer sus patas después de caminar sobre el suelo recién limpiado. Y aunque quizás no lo veas de inmediato, esos químicos pueden tener efectos devastadores a largo plazo en su salud digestiva y hepática. Por eso, te sugiero optar por productos de limpieza más seguros y naturales. Así podrás mantener tu casa limpia y a tu gato sano. 12. Solo una fuente de agua. Imagínate beber agua de la misma fuente, día tras día, sin cambios. Los gatos son criaturas de hábitos, sí, pero también son exigentes. Su instinto les dice que el agua en movimiento es segura y fresca, mientras que el agua estancada, no tanto. Si tu gato tiene solo una fuente de agua, especialmente cerca de su comida, podría estar bebiendo menos de lo que necesita. Y eso, con el tiempo, afecta gravemente su salud renal. ¿Qué puedes hacer? Fácil. Coloca fuentes de agua en distintos lugares de la casa y considera usar bebederos automáticos que imitan el agua en movimiento. Un pequeño cambio que podría alargar la vida de tu gato. 13. Descuidar la higiene dental. Es fácil olvidar que, al igual que nosotros, los gatos necesitan cuidados dentales. Pero descuidar su higiene dental puede traerles problemas serios. La acumulación de sarro no solo afecta sus dientes, sino que puede generar infecciones que se extienden a otros órganos, como el corazón. Aunque tu gato no pueda decirlo, su salud dental impacta directamente en su calidad de vida. Cepillar sus dientes regularmente o usar productos diseñados para el cuidado dental felino es una manera de demostrarles amor, cuidando de su salud desde lo más básico. 14. Falta de variedad en su dieta. Imagínate comer lo mismo todos los días. Aunque parezca que tu gato está feliz con su comida, la falta de variedad puede tener consecuencias silenciosas. Proporcionar siempre el mismo tipo de comida puede llevar a deficiencias nutricionales que no verás de inmediato, pero que afectarán su salud con el tiempo. Los gatos, como nosotros, necesitan una dieta equilibrada y rica en nutrientes. Consulta con tu veterinario para asegurarte de que tu gato está obteniendo todo lo que necesita para mantenerse fuerte y sano. Porque una dieta monótona no solo aburre, también puede hacer daño. 15. No respetar su necesidad de privacidad. A veces, amamos tanto a nuestros gatos que olvidamos que, a diferencia de nosotros, ellos disfrutan de momentos de absoluta soledad. Para ellos, su territorio es su refugio y necesitan espacios donde puedan sentirse seguros y en control. Forzar interacciones o no respetar sus momentos de aislamiento puede generarles estrés y ansiedad. Proporcionarles escondites tranquilos y respetar su espacio es crucial para su bienestar. Recuerda, un gato que se siente seguro es un gato feliz. 16. Falta de socialización adecuada. Es fácil pensar que los gatos son solitarios e independientes, pero la realidad es que, como cualquier ser vivo, también necesitan afecto y atención. 17. La falta de socialización puede llevar a comportamientos antisociales o generarles ansiedad. Imagina a tu gato esperando una caricia o un juego interactivo que nunca llega. Dedicarles tiempo cada día, ya sea para jugar o simplemente acariciarlos, no solo refuerza el vínculo entre tú y tu gato, sino que también mejora su bienestar emocional. Porque, aunque no lo parezca, ellos también necesitan sentir que forman parte de la familia. 18. Es fundamental reconocer las señales de soledad en nuestros gatos, ya que pueden afectar su comportamiento y hacerlos sentir tristes. En el video que aparece en pantalla, descubrirás las 9 señales para identificar si tu gato se siente solo y aprenderás cómo brindarle el cariño y la atención que necesita para ser feliz. No dejes pasar esta oportunidad de mejorar su vida. Y ayuda a tu gato a sentirse mejor emocionalmente. Antes de terminar, cuéntame, ¿hay algún hábito que mencionamos en el video que no sabías que podría estar afectando a tu gato? ¿Y qué cambios harás a partir de ahora para proteger la salud de tu felino? Tus respuestas podrían ayudar a otros dueños de gatos, así que no dudes en compartirlas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y cuida mucho a tu felino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!